Hola, buenas, ¿qué tal? Somos la asociación Sunset de Terrassa y venimos a presentaros la segunda edición del War in Paradise. War in Paradise es un evento de baile donde participan bailarines de diferentes países y busca apoyar el empoderamiento de la mujer a través del baile. Este evento se ha realizado en numerosas ocasiones por Estados Unidos y llegó a Europa por primera vez en 2017. El evento consiste en batallas de baile, hombres contra mujeres. La mañana empezará con una workshop impartida por las juezas, dos bailarinas de cram que vienen de Los Ángeles y Las Vegas. Posteriormente realizarán una conferencia donde hablarán sobre su experiencia en deportes donde mayoritariamente hay hombres. Contaremos con performance y también la actuación de la UREM9. Habrán tres categorías, infantil, adultos y grupos. Para decidir las batallas se efectuarán unos filtros donde todos los participantes bailarán y las juezas seleccionarán a seis chicos y a seis chicas por categoría que serán los que finalmente batallen. Pueden asistir todo tipo de bailarines y la música con la que se batallará será cram y hip hop. La idea es crear un evento donde artistas de diferentes géneros y una causa común vengan a compartir y divertirse a través de la danza. La idea es importante porque a veces no se ve los grandes como ellos eran antes de que eran grandes. A veces solo se ve Michael Jackson siendo Michael Jackson. Pero no se ve Michael Jackson cuando estaba en esos rehusos. No se ve Michael Jackson cuando no se ha caído en esos dos pasos. Así que creo que es importante que as artistas, as personas que están intentando inspirar con el trabajo, con la perseverancia, con la determinación, con la heart, con la mente, con la mente, que puedes ir a cualquier lugar que quieras. ¿Ok?